Año 2000, un hombre aburrido y de un juego que sin saberlo iba a ser tendencia en los próximos años. Con ustedes, Club Penguin. Hay que comenzar diciendo que Lance Freed, el creador de Club Penguin, es un programador canadiense y que también es importante destacar que antes de llegar a la versión final de Club Penguin, la cual fue lanzada en 2005, hicieron falta años y muchas versiones para lograr perfeccionar la técnica. Al principio, Lance solo tenía planeado que Club Penguin fuera un simulador de guerra de nieve, pero de pingüinos, debido a que eran fáciles de animar, pero después de un par de sugerencias cambió el concepto de su proyecto. En el año 2000, lanzó la primera versión conocida del juego, Experimental Penguins. Luego de que se cerró Experimental Penguins debido al alto costo de mantener el servidor, un tiempo después salió Penguin Chat, el cual era una versión más allegada a lo que conocemos hoy como Club Penguin. Tenías acceso a una mayor personalización de los pingüinos y podías chatear con la gente, algo que también se podía en la versión anterior, pero ahora estaba mejorado y mejor implementado. Luego de esto, Lance y su compañero de desarrollo Lance desarrollaron el Penguin Chat 3. Y después de un par de actualizaciones y nuevas versiones, en 2003 se llegó a la primera versión beta de Club Penguin. Y después de muchas versiones, en 2005 salió la versión final de Club Penguin, donde se le daba acceso a cualquier jugador que quisiera. Y es ahí donde comenzó la leyenda de Club Penguin. Desde 2005, Club Penguin no paró de crecer, lanzando actualizaciones constantes y siempre estando al tanto de la comunidad. La base de jugadores que tenía la página web era impresionante. El humilde juego contra todo pronóstico seguía en línea ascendente. Cada año sus jugadores iban subiendo y subiendo, hasta que en 2007, buscando un inversionista que pusiera más plata para el juego llegar a más lejos, Disney compró por, escuchen bien, 350 millones de dólares Club Penguin. Si antes de que lo comprara Disney, Club Penguin ya era famoso, ahora se volvió el triple. Ya no había persona que no conociera a Club Penguin. Club Penguin estaba en lo que se podría denominar como su auge. Tenía una base de jugadores enormes. Todos esperando, y yo me incluía en ese grupo, a los nuevos eventos que sacara el juego. Además, aprovecharon que estaba en colaboración con Disney y sacaron eventos como el de Los Vengadores, que salió en conjunto con la película. Club Penguin estaba en su salsa. Entre 2008 y 2012, Club Penguin era imparable. Estaba en constante crecimiento. Tenía una base enorme de jugadores y cada vez iban creciendo en línea ascendente. Era impresionante lo que estaba logrando. Ese periodo de 4 años fue su auge. Pero como todos ya sabemos, lo que sube, en algún momento, tiene que bajar. Después de su auge, Club Penguin siguió teniendo relevancia. Pero cada vez perdiéndola más. Cada vez tenía menos interés de parte de Disney. Cada vez se le proporcionaba menos presupuesto a los desarrolladores. Y cada vez se fue dejando de lado. Se dejaron de hacer animaciones y se dejó de publicitarla como se hacía antes. Y eso fue un gran error que condenó a Club Penguin. Eso también sumado a los cambios que no le terminaron de convencer a los fans. Como el cambio de diseño de los personajes. O por ejemplo, que también los juegos de navegador estilo Club Penguin en los juegos freebun, los clásicos. Se dejaron de jugar por obvias razones. Quienes hoy en día, que no sea por nostalgia, se ponen a jugar un juego de navegador. Club Penguin intentó de varias maneras traer de vuelta a sus jugadores. Con eventos extraordinarios que se salían de la lógica del juego. Pero aún así, no pudieron. Y es así, como el 29 de marzo de 2017, Club Penguin cerró permanentemente. Después de esto, tuvo una secuela llamada Club Penguin Island. Pero cayó en los mismos errores que la entrega anterior. Y un poco de tiempo después, también fue cerrada permanentemente. En un último manatazo por salvarse, Club Penguin sacó una aplicación para celulares. Pero no sirvió de nada. Ya a nadie le importaba Club Penguin. Y esto solo es otra muestra de que, por más de que tengas el proyecto más exitoso. Si no le pones de tu tiempo y los recursos necesarios. Puedes aparecer completamente. ¡Suscríbete al canal!